Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos De esos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos De esos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Goza, goza, goza Y esta es la esencia musical de tu grupo Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, 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 cerveza Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos De esos que me robaste con tus mentiras De esos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos De esos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras De esos que me robaste con tus mentiras